Música Pueblo nacido al calor del ferrocarril y la colonización judía, Villa Clara sigue manteniendo las mismas costumbres. Música Esto era un pueblo judío y la colonia judía. Había una gil, una escuela, yo fui a la escuela ahí. Villa Clara siempre tuvo cerca de 2.500, 3.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría eran judíos. Este templo fue construido entre 1911 y 1917, no hay fecha cierta. No fue la primera sinagoga del pueblo, había otra en la que se llamó la sinagoga de los obreros, de los arbeturns, que hoy funciona como escuela hebrea. Música Esto todo era campo, era todo campo, y las calles eran de tierra. Cuando llovía no se podía andar acá. Cada uno se adueñaba de su terreno ahí. Yo ponía mi casa y alambraba y así había. Ahora luz no había, más que hasta las 12 de la noche. Sabíamos que había muerto porque se amanecía la luz prendida. No había agua, había, la gente tenía pozos o esas cosas para el agua. Después sí, lo único que se festejaba eran las fiestas patrias, que yo me acuerdo. Se cerraba todo, se ponía todo bandera ahí, y estábamos todos, toda la gente venía acá. Y Clara era, le daba vivir, ¿sabe qué? Los galpones, los galpones de la estación. Esa era la fuente de trabajo. Mantenían el cereal, el fondo comunal y casa clima. Y veníamos en carro colonia, hacíamos, teníamos que hacer cola porque ahí venían de toda la colonia. Yo creo que la impronta que dejaron las bobes y los yeides que vinieron, y los que vinieron después, que no eran ni bobes ni yeides, los grandes cooperativistas, los idealistas, tiene un valor magnífico. Creo que es un lugar donde la gente lo elegiría con mucho gusto por la calidad de la población. Que sea esa ciudad que por ahí todos deseamos, pero que mantenga esas costumbres de pueblo.